Buenas, en este año trabajo de la Universidad Nacional, quisiera saber por qué no ha votado en esta segunda vuelta. Yo no voté, voté de nulo. ¿Usted? ¿Ha votado usted? ¿Qué? ¿Por qué no ha votado en esta segunda vuelta? Es para la Universidad Nacional. Pero ¿por qué? Es una encuesta para la Universidad Nacional. Ah, yo le he votado por el viejito. Ah, por Pepe K. ¿Usted? Yo por la chinita, como joven, como mujer, tenemos que defendernos. Ya, muchas gracias. Buenas, ¿usted ha ido a votar? Sí. Este, es una encuesta para la Universidad Nacional. Quisiera saber por qué no ha votado en esta segunda vuelta. Ah, por este, por Keiko. Keiko. Ay, ya. Gracias. Buenas, este, estoy encuestando para la Universidad Nacional. ¿Usted ha ido a votar? Este, ¿por qué no ha votado? No, señor. Gracias. Este, buenas. Estoy encuestando para la Universidad Nacional. Quisiera saber, ¿usted ha votado? No, no ha votado. Gracias. Me encuentro, bueno, yo voto en el distrito de Héroes Albarracín, más conocido como Chucatamani. Estamos viendo la población real. Hasta ahora, hasta las once y media, he podido encuestar a diez personas, de las cuales solo tres me han respondido. Y hasta ahora, dos han votado por Keiko, uno por PPK, y el resto no opina. Y hasta ahora, dos han votado por Keiko.